Si el gavilán se comiera Se comiera como se come el ganado Si el gavilán se comiera Se comiera como se come el ganado Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado Gavilán, pío, pío Gavilán, tao, tao Gavilán, pío, pío Gavilán, tao, tao Canuero del río Araucá No seas malo y pásame pa'l otro lado Canuero del río Araucá No seas malo y pásame pa'l otro lado Que ya me viene siguiendo el gavilán colorado Gavilán, pío, pío Gavilán, tao, tao Gavilán, pío, pío Gavilán, tao, tao Y ese es el número uno En su colonia hay muchas más Compachivito En la barranca de Apurés A Apurés suspiraba un gavilán En la barranca de Apurés A Apurés suspiraba un gavilán Y entre suspiro Decía muchacha de Capagüey Gavilán, pío, pío Gavilán, tao, tao 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 Gavilán, pío Gavilán, tao, tao ¡Gracias!